Comenzamos con la primera de las informaciones y es un tema que venimos dando continuidad en Noticiero 9. Tiene que ver con la situación en el río Miriñay, en el río Corrientes también. Estamos hablando de ríos que literalmente se han secado por varios kilómetros y tiene que ver con la intervención, en este caso particular del río Miriñay, con la intervención de una arrocera que ha levantado un terraplén para servirse de las aguas de este río. Ha generado un verdadero desastre natural, cuyas consecuencias todavía no vamos a ni siquiera alcanzar a dimensionar. Hay pedidos por parte de legisladores para que intervenga y brinde informe también el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente. Puede ser que en Corrientes estén discutiendo entre arrocera a ver quién fue el que secó el río Miriñay, quién fue el que secó el río Corrientes. No hay duda de que estamos en un contexto de una faltante hídrica extraordinaria, pero justamente porque estamos en ese contexto es que hay que tomar medidas extraordinarias. No puede ser que no hayamos en el marco del Código de Agua, que además lo debe ejecutar el ICA, no se hayan tomado las medidas necesarias para controlar una situación. Hoy vemos a nuestros ríos secos como consecuencia de este faltante hídrico, pero también de estos grandes usuarios de nuestra agua dulce en Corrientes. ¿Se debía implementar la emergencia hídrica? Sí, sin duda, y debíamos haber tenido mucho más activos todos los resortes del ICA, que evidentemente está subsumido a una mirada productiva que nosotros compartimos, pero no una producción a cualquier precio. Después de este tipo de crisis, ¿puede saltar la idea de generar un nuevo organismo que sea un poco más democrático y en el cual intervengan más actores? Y que sea transversal y que tenga más peso. Nosotros hemos solicitado a inicio de año, hemos pedido la creación de un Ministerio de Ambiente o una Secretaría de Ambiente, que de ninguna manera implica mayor gasto. Es tomar las áreas que hoy ya están dispersas en el Estado provincial y concentrarlas, pero fundamentalmente jerarquizar al cuidado del ambiente.